Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y hoy vamos a hablar de cómo poner el título de una curiosidad, ¿vale? Que es un easter egg de Imperator y de una cosa importante que tenéis que tener en cuenta todos los que tengáis pensado comprar en el futuro o que hayáis pensado en el Imperator en algún momento, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la cosa importante, ¿vale? Que tiene que ver con el multiplayer del juego, ¿vale? No vamos a entrar en el multiplayer, ahora mismo lo que voy a entrar va a ser a una partida con Sparta, mientras hablamos de esto y luego comentaremos el easter egg, ¿vale? Que es bastante curioso, por no decir que puede ser interesante para alguna de vuestras partidas Dicho lo cual, comenzamos, ¿vale? Tenemos que pensar en primer lugar que Imperator Rome sale en diferentes plataformas digitales como son Steam, como son la plataforma de Paradox de compras y como es GeoG, por ejemplo, ¿vale? No sé si hay alguna más, yo que sé, la Humble Store o lo que sea Entonces, hasta este momento, todos los juegos de Paradox solo se podían jugar exclusivamente con otras personas dentro de la misma plataforma Es decir, yo si quiero jugar con Xavi Tarnus al Imperator Rome Online tenemos que jugar obligatoriamente por Steam si tenemos los dos el juego en Steam Si él tiene el juego en GeoG y yo no tengo en Steam, no podemos jugar juntos ¿Cuál es la novedad entonces? ¿Cuál es la gran sorpresa de Paradox para este Imperator Rome? Y es que están trabajando en un sistema de multijugador que sea independiente de cualquier plataforma de juego de PC ¿Vale? Que es la plataforma donde se lanzan estos juegos ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestra cuenta de Paradox ingresaremos al multijugador y podremos jugar con cualquier jugador que esté en la plataforma en la que esté Esto es un paso adelante bastante grande por parte de Paradox y que yo creo que es muy positivo para que aquellos por ejemplo que estén descontentos con Steam puedan adquirir el juego tranquilamente en GeoG por ejemplo y que puedan jugar con jugadores de Steam que al final es la plataforma más popular o simplemente al revés, si lo compras en Steam porque hay funciones específicas de Steam que quieres tener acceso y no están en GeoG pues lo compras ahí y puedes jugar con jugadores de GeoG Obviamente nada de esto está todavía disponible, no va a estar disponible de lanzamiento pero es algo que han comentado en un diario de desarrollo muy reciente y que están trabajando en ello Así que al fin y al cabo, como digo es algo que bajo mi punto de vista es más que bienvenido Creo que hay una beta de esto para Stellaris Vale, estamos aquí con Alejandro Magno Hay una beta de esto para Stellaris pero como digo no está disponible todavía y es algo en lo que están trabajando así que es algo que podemos esperar de cara al futuro Espero que lo terminen trayendo efectivamente y que no se quede simplemente en un anuncio y que como digo tiene buena pinta y que como digo hay que esperarlo con ganas y que veamos si se termina materializando En fin, vamos en segundo lugar con el easter egg y es que hay varias naciones del juego Como sabéis el juego tiene personajes, vale, tenemos por aquí la pestaña de personajes que por cierto se llama characters todavía en el juego Espero que haya un parche de... en algún parche temprano del juego se solucione Este es el único fallo de traducción que he encontrado gordo, vale Y sin más simplemente se llama esta pestaña characters Y como digo hay personajes dentro del juego, cosa que ya sabéis todos, es una obviedad Pero algunos son referencias a desarrolladores de Paradox, vale Son referencias a artistas, referencias a programadores Y todos se ve que tienen unos atributos de 5-5-5, vale Si lo vemos por aquí, pues por ejemplo aquí tenemos un 5-8-8-6 Y en varios países al principio de la partida pues hay ciertos personajes que son una referencia a desarrolladores del juego Todos esos tienen unas habilidades de 5-5-5, así que si encontráis algunos pues pueden estar Entonces me han dicho que hay uno en Bizancio, vale No lo podemos ver ahora porque estamos jugando con Esparta, como digo Hay uno por Suecia y había uno también por Cartago, vale Había varias referencias, obviamente no son personajes especialmente chetados Simplemente tratan de imitar un poco a los desarrolladores, vale En cuanto a sus atributos, en cuanto a sus características Como digo son todos un 5-5-5 Pero si entramos y miramos sus atributos Son, intentan ser parecidos a sus atributos reales Entonces, ¿por qué hemos entrado con Esparta? Porque el que se ha hecho más viral es Johan Que básicamente está introducido como un personaje easter egg en Esparta Y si nos vamos aquí a personajes Encontramos a un señor barbudo Que se llama, bueno aquí lo tenemos, vale Se llama Zuclioquides Priapid, vale Es un 6-6-4-5 para cállate la boca Trax Si no tienes ni puta idea de lo que has dicho Pero esto está modificado por sus atributos, vale Por sus modificadores, ok Por sus rasgos O sea que son de base un 5-5-5-5 Pero por sus rasgos están alterados Por eso vemos un 6-6-4-5 No es que me haya confundido yo Sino que por sus rasgos está esto alterado ¿Los rasgos de Johan cuáles son? Es un personaje enérgico Es un personaje ambicioso Y es un personaje celoso, vale Esto le altera pues la marcialidad y la sutiliza Le da un punto en cada uno Dice Zuclides siempre se esfuerza el doble Incluso cuando está durmiendo Es decir, descansa con mucha fuerza Por así decirlo Es ambicioso Gana sutilicia y prominencia Mientras que algunos consideran la escalera hasta la cima como un reto Zuclides prefiere verla como leña Vale, pues Esa traducción ahí un poco tal Pero bueno, y es celoso Pierde un poco de carisma Pero se abarata si es gobernante El coste de difamar la reputación Y dice, nunca está conforme con lo que le tocó en la vida Pero le agrada bastante codiciar las posesiones de los demás Entonces diréis, vale Pues simplemente está aquí Johan Es una parida Sin más Es como una referencia Es una referencia Es un detallito Y sin más, ¿no? Pero tiene algo interesante de cara A mezclarlo con la línea Sucesoria de nuestros gobernantes Y es que como veis El personaje Tiene 44 años Tiene... No sé si ahora mismo Johan tiene 44 años Vamos a buscarlo Es probable que tenga 44... Bueno, tiene... No, me ha sido otra Johan Anderson Programador Es del 74 Sí, tiene justamente 44 años O sea que claramente Es una referencia a él ¿Vale? Y como digo No es especialmente mayor Pero ya tiene el pelo blanco Tiene el pelo canoso Y es que Algo único de este personaje Es que en el momento en el que se case Sus hijos Tienen una probabilidad muy alta De tener el pelo blanco ¿Vale? Así que podemos tener con este personaje Una dinastía full Targaryen Que tengan el pelo albino todos Incluso si son jóvenes ¿Vale? Hay fotos por... Por internet y tal De gente que ha mezclado a este personaje Con su línea de herederos, etc Y han nacido jóvenes y mujeres y todo Que tienen el pelo blanco Incluso cuando tienen 16, 18 años, 20 Y ya por el resto de su vida Así que es algo bastante curioso Y luego, por último El apellido Por lo visto Voy a poneros mi navegador Porque lo han encontrado esto también unos chavales Yo flipo con la gente, de verdad Aquí está la wiki de Johan Pero Han encontrado A este dios griego Que se llama Priapo ¿Vale? Por lo que El personaje se apellida Zouklides Priapid ¿Vale? Es una referencia El apellido a este tal Priapo Que es el dios del sexo Y como lo veis Bueno, pues está ahí Con el miembro Siempre erecto Y bueno Unas representaciones un poco tal ¿No? Como es habitual de este dios Que bueno Es un dios de la vida agrícola Es un dios del sexo ¿Vale? De hecho estábamos Estaba viendo antes La página de la wikipedia en inglés Decía eso ¿No? Dios de la fertilidad De los vegetales De la naturaleza Del ganado De la fruta De la apicultura Yo que sé Del sexo De los genitales De la masculinidad Y de los jardines Así que nada más Esto es este vídeo De Imperator Rome Por hoy Espero que os esté resultando Interesante Las series Es un brutal apoyo Que le estáis dando al canal Muy muy bestia Os estoy Infinitamente agradecido Y espero Os iros trayendo Con vídeos interesantes Como este ¿No? O curiosos Más bien el caso De este vídeo es curioso Aunque tenemos La parte informativa De ese multiplayer Pues que espero Que llegue Cuanto antes Obviamente me lo haría Que estuviese Con el lanzamiento Del juego Pero por lo visto No ha sido posible Y aún así Tampoco pasa nada Supongo que la mayoría De la comunidad Está en Steam Pero bueno De cara a la gente Que no va a estar en Steam Pues está bien Que tengan estos detalles O sobre todo De cara al futuro Con otros juegos Que probablemente Se lancen en la Epic Store Se lancen en Humble Bundle Lo que sea ¿No? Y finalmente Que os quería decir Es probable Que traiga pronto Algún vídeo Relativo A otros juegos Que son de parado Pero no son De gran estrategia Simplemente Por ver Que tal Funcionan en el canal Si hay interés Pues puede que los siga Trayendo Yo que sé Del Bloodlines Ha habido ya algún Diario de desarrollo Y de Age of Wonders Creo que es bastante tarde Ya a estas alturas Aunque bueno Sale en verano Pero yo que sé Si hay interés Y esas cosas Pues por qué no ¿No? Digo Sobre todo esta época Que parece Yo que sé Ahora se va a lanzar El Imperator Y tendremos Y tendremos Mogollón de traya Pues con Contenido Post lanzamiento ¿No? Pues que si Parches Que si Expansiones Que si lo que sea Pero como Paradox está un poco Flojillo ahora mismo De no anunciar DLCs y esas cosas Pues va a haber una época En la que probablemente No haya muchas cosas De las que hablar Y yo que sé Ahora mismo Solo están saliendo Diarios de desarrollo De Stellaris Que son bastante cutres ¿No? Aunque tengo uno pendiente Que lo veréis Hoy probablemente Así que nada más chicos Espero que os resulte de interés Y nos vemos en el próximo Chao, chao